Después de nuestro programa más reconocido, Callejeros, Música Clandestina y David San Pedro, otro de los famosos, más importantes y artistas más reconocidos a día de hoy en Madrid es Yadel. ¿Qué tal, Yadel? ¿Cómo estás? Súper bien. De hecho, estoy muy nervioso porque... es que me encantan estos programas. No te rías, te rías. Me encantan estos programas y... ¿Viste Callejeros, Música Clandestina? Y te llamó la atención, ¿no? Súper, súper. Un montón tanto, pero... Alucinante, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que Yadel os podría demostrar para él que es la Música Clandestina. Sí, la Música Clandestina es María, es esa mujer... ¡Ya vamos al revés! ¡Siempre Jesús te enamoró! Espérate, ¿vamos a pensar otra vez? Yo marco el plus ritmo. A ver, la música... Empezamos, espera, ¿todo esto? A Leán sigue ahí, ¿eh? Es el directo. Vamos a ello, venga. Es el directo, es el directo. A Leán no se ha dado ni cuenta, ni cuenta, no mira, no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta de nada. Es que la cosa aquí es que si yo estoy marcando el clip, no pueden cambiar. Venga, nos falta el experto de Alberto. Sí, sí. Entramos a la de tres, ¿vale? Una, dos y tres. Ah, mire cómo se ha pillado. Y yo así, no puedo. Esa mujer, que desde siempre Jesús se enamoró, porque al ver con Dios, en el jardín que Jesús se enamoró. Y ahora vamos a tener un remember, la mocha, la mocha, el conejo de la mocha, la mocha tenía un conejo chiquitito. La mocha, la mocha, la mocha, la mocha, la mocha.